Salí buscando algo que ya no existe Fascinación, un poco de amor Mezclado entre la gente pero invisible Cubro muy bien mi lado descarado Y cuando es tarde para ir contra la corriente Me dejó arrastrar, no sé bien dónde va Y me sujeto de tu mano tan fuerte Para que ya nadie pueda nunca separarnos Sabes bien que no me estoy alejando Volveré, volveré a verte Volveré cuando todo haya terminado Y si me siento bien con la costumbre De no acostumbrarme nunca a nada más Interpretando todas tus señales Siempre como algo natural y extraño Debiste sorprenderte a verme Cambiando de formas Debiste al menos sorprenderte Cambiando de formas Cambiando de formas Debiste sorprenderte al verme Cambiando de formas Me voy transformando Me voy transformando Si no soy lo que ves Trata de imaginarme desarmado Y un segundo después Y un segundo después Verás que las partes se irán juntando Se irán juntando Volveré, volveré a verte Volveré, volveré a verte Que todo haya terminado Cambiando de formas Voy cambiando de formas Hasta alcanzar Cambiando de formas Estás La única forma de verte Autentidad